hola hola a todos estoy muy contenta el día de hoy bienvenidos gracias por estar aquí pues les diré que esta es la segunda vez que esta clienta viene a que le haga las uñas las primeras uñas que le hice fueron hace tres semanas y es una amiguita del trabajo las dos trabajamos en marshall entonces lo que ella me pidió aquella vez fueron uñas almendras pero en un solo color en este caso yo utilicé el acrílico de todos el i am the boss y pues tiene unos destellos dorados súper bonitos y quedó enamorada pues también a mí me gusta ese acrílico pues entonces verán a ella se le cayeron dos uñas ya la primera fue por un golpe y la segunda se le despegó solo ella tiene las uñitas cóncavas le crecen para arriba y son bien chiquitas las uñas al mismo tiempo pero la uña del dedito pulgar si la tiene bastante grande y ancha y en parte de cutícula es así como normalmente las uñas tienen en parte de cutícula esa forma redondeada pues no la cutícula tiene esa forma así redonda donde nace donde nace las uñas pero ya las tiene bien cuadradas si es bastante cuadrado en las uñas pulgar los deditos de la uña pulgar entonces lo que pero si tiene bastante pronuncia tiene una pronunciación bastante visible que sean sus uñas cóncavas pues no entonces es la primera vez que yo trabajo uñas así nunca había hecho bueno es que yo casi no tengo clientas y si las tengo en solo tengo dos o tres ella es la tercera en realidad pero las otras clientas que tengo siempre las han tenido o las uñas en la cama de las uñas bien grandes o normal como yo y claro entonces pero nunca había trabajado en muñecas con con esta nada como decir de esta forma pues no porque no creo que sea esto una enfermedad ni tampoco las uñas convexas ni las cóncavas simplemente es una forma de la uña porque yo tengo la uña el índice es convexa se va para abajo entonces pero la de ella es al contrario crecen para arriba y pues y también tiene la piel alrededor de la cutícula bien delicada que casi no se le puede tocar bien yo la primera vez que le hice las uñas intenté casi no estarla manoseando tanto aunque tenía cutícula seca pero no mucha y yo lo que hice fue tratar de quitar lo que más pude pero sin tocar tanto no no le como que es muy sensible en esa parte porque recuerdo que una se puso un poquito rosada entonces y pude ver cómo se asomaba un poquito de sangre entonces que me dijo que no le dolía pero que ella sí tenía las la piel sensible en esa parte y verán que ella tiene algunos puntos rojitos alrededor de sus uñas es porque ella misma se lastima o con sus mismas uñas se se quita piel con sus uñas naturales ya porque cuando ella vino las tenía bien largas sus uñitas naturales pero para arriba bien pronunciadas entonces lo que yo hice fue tratar de enderezar las uñas aunque no se puede enderezar del todo chicas yo la hice escultural no se puede enderezar del todo pero hice lo mejor que pude y le gustaron mucho entonces en esta en esta segunda vez que ella viene lo que quiere es unas uñas negras bueno no estaba bien definido lo que ella quería no se había decidido del todo pero lo que estoy haciendo es remover todo el acrílico que puedo no mucho en las siete uñas no mucho porque voy a utilizar esa esa misma construcción que ya hicimos anterior pues no primero revisé que no tuviera el levantamiento y todo eso y después las otras tres si las voy a tener que construir en acrílico transparente porque eso es lo que ella quería y además porque creo que tenía una idea y cruzada y me dijo que las quería transparentes y pues eso es lo que hice con cuidado primero removí todo el acrílico que pude más que todo el top coat ya el sello ya para porque se usa para proteger las uñas más que todo eso porque en realidad yo no hago uñas gruesas no me gustan y pues esa es más o menos como a mí me gusta trabajar de esa manera que no se vean gruesas las uñas intentos y darle la mejor estructura que puedo pero no me gusta que se vean súper gruesas y toscas ni a ella tampoco aunque ella casi no no le importa si le quedan gruesas o no pero le gustaron la primera vez y me dijo que se veían muy naturales entonces le dije que no le había hecho muy gruesas las uñas entonces pues ya lo que estoy haciendo ahora es como ya removí el top coat toda esa parte de que sella la uña acrílica lo que estoy haciendo ahora es preparar con un barrilito toda en zona de cutícula todas las uñas eso es lo que voy a hacer y después ahora voy a comenzar a construir las uñas que le faltan recuerden que son primero en esta mano más que todo se le cayeron las dos ya y la otra tenía mucho levantamiento así que lo que decidí fue removerle todo para no trabajar sobre una uña muy levantada no se puede hacer eso para evitar que entre humedad ahí o que uno mismo pueda dejar humedad ahí entienden para prevenir cosas futuras que desagradables mejor opté por retirarle toda la uña y construirla de nuevo ahora voy a construir de la misma manera del número 12 ya los quiere entonces mi acrílico se me corría mucho ya no tengo acrílico de secado rápido así es que no hizo tanto calor ni tampoco tanto frío pero si le di su tiempo a que tomara consistencia mientras la iba formando que no iba dándole la forma que de almendra que necesita ya y además a mí no sé si a ustedes les pasa que cuando trabajo como base de acrílico cristal no puedo ver bien donde le falta o si no sé siempre me ha pasado siempre es que estoy muy ciega o no lo sé pero siempre me ha pasado de que tengo más dificultad para formar el acrílico una uña con base de acrílico cristal sobre todo si va a ser con forma escultural no sé por qué pero aquí le estoy dando con ganas ya aparte del chisme que nos tiramos aquí nos tiramos como tres horas y media y quedó reducido este vídeo creo que a media hora algo así entonces pero no les dejé todo el proceso pero si les dejé gran parte ya de lo que es más que todo el retiro del acrílico que es me gusta trabajar en uñas de otras personitas y yo sé que debería buscarme más clientas pero no sé no me atrevo mucho a menos que yo le entre en mucha confianza a alguien la acepto venir a mi casa porque yo tengo mi saloncito en mi casa entonces y pues ella me da mucha confianza es una niña de 21 años creo y pues me gusta mucho su forma de ser y pues a esta vez me pareció que sí quiso ser más atrevida con respecto a al diseño de las uñas porque ella me iba diciendo esto esto y lo otro y pues me pagó la misma cantidad que que le cobré la vez pasada entonces pues yo feliz con ella y si ella está contenta bien este ya estuvimos hasta conversando de las próximas uñas que va a ser en el futuro así es que también les voy a grabar para que vean la primera vez que le hice las uñitas no le grabé porque era la primera vez necesito yo tomarme mi tiempo para conocer cómo es su la fisonomía de su de sus uñas cómo es que puedo darme una idea de cómo trabajar pero esta vez que vino ya más o menos había aunque también iba descubriendo cosas nuevas sobre cómo trabajar en sus uñas por ejemplo ya sé exactamente que las formas esculturales hay que sobre todo en las de ellas tengo que cortar mucho hay que cortar mucho porque tengo que cortar la parte de la luna porque ella no tiene como decirles así una curvatura se muy muy pronunciada ella no la tiene sus uñas son aparte de planas de cóncavas las tiene planas también así es que pues tuve que cortar mucho y darle mucha forma sobre todo a una de las formas esculturales las otras y no corté tanto porque ya sabía más o menos cómo y cómo la hice en la primera entonces pero la primera vez también corté pero no sé por qué esta vez como que descubrí más cosas cuando más cuanto más trabajas en unas uñitas de tu clienta cuanto más veces ella viene tú más sabes de esas uñas de cómo trabajar exactamente en esas uñas yo no tengo muchas clientas pero imagínense las chicas las técnicas que tienen clientas así religiosamente a mí me gustaría siquiera dos o tres que sean así no sé si adictas pero que tengan ese cuidado de sus uñas que vengan cada tres semanas o máximo el mes ya a cambiarse el diseño o hacerse un mantenimiento a mí me gustaría eso eso es un sueño para mí pero en fin es lo que tengo y estoy muy agradecida porque ella me haya elegido ya porque nosotros trabajamos en marcha y tenemos amigas hay compañeras de trabajo que se hacen uñas y pues que vienen todas las semanas con uñas bien bonitas cada dos o tres semanas las he visto tres semanas las hemos visto que venían con uñas bonitas y entonces ella dijo ah no si yo te tengo a ti voy a ir yo también con las uñas así al día ya con las técnicas y todo y pues entonces eso es lo que estoy feliz por eso y estoy agradecida con dios por esta clienta es una niña y pues ahí yo intento en complacerla en todo lo que quiere con respecto a sus uñitas y cuidarla también sus uñitas porque una clienta con sus uñas bien pues ella siempre va a querer venir entonces y también es una satisfacción para uno cuidar de ellas entonces pues miren lo que ya hice fue preparar con un barrilito la parte de cutícula luego lo que hice fue rellenar simplemente lo que con acrílico cristal como vieron pues no rellené la parte que ya tenía crecimiento y pues ahora sí ya estoy limando dándole otra vez la forma algunas uñas las había desgastado mucho las tuve que volver a aplicar otra una capa así ligera de acrílico cristal porque tampoco las quiero muy gruesas porque va a llevar un gel semi permanente en color negro imagínense yo sí decidí aplicar base en caso de que las uñas no me hayan quedado tan gruesas ya con la suficiente estructura porque sólo para asegurar le apliqué la capa de base en todas las uñas todas todas y pues entonces eso es lo que haré ahorita sólo estoy dando forma a las uñitas tratando de no tocar mucho parte de piel en cutícula inclusive es los costaritos de los lados de sus uñas también a los lados a los costados en parte de en castres toda esa parte ella la tiene muy sensible pero trato de no manosear mucho en esa parte pues bueno es lo que voy a hacer darle forma y limar la superficie porque la superficie menos mal que me quedó bastante bien no tuve que limar mucho y también terminé de sellar en zona de cutícula con con dos con el drill bueno y con dos puntas pero teniendo mucho cuidado de no tocar su piel y pues ya eso es lo que haré cuando haya terminado todas estas uñas de limar y dejarlas presentables yo la mando a lavar sus manos y yo también desesperada fui a lavarme las mías porque no soporto el polvo y como habrán visto ella tampoco y salía bastante polvo salió bastante pero bueno es que son dos manitos pues no yo normalmente cuando me hago las mías solo me hago en una al día siguiente hago otra y no siento tanto que no me siento tan abrumada por tanto polvo pero cuando lo haces en una clienta tienes que trabajar en las dos las diez uñas bueno las dos manos y salió bastante polvo pero bueno son gajes del oficio entonces ahora sí les voy a darlas a presentar el siguiente paso les voy a mostrar el siguiente paso que es aplicar la base y el gel semi permanente negro para continuar con el diseño de este nuevo set que ella quiere de estas nuevas uñas entonces nos estaremos escuchando más adelante y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Pues fíjense que hasta aquí yo ya apliqué la capa base. Creo que muchos dicen que no es necesario ponerle cuando estás trabajando directamente sobre una uña acrílica. Pero yo sí decidí hacerlo porque quería darle un poquito más de grosor a la uña por lo que les dije anteriormente que quería que quedara un poquito más fuerte la uñita. Porque siempre también se recomienda que la uña acrílica no sea tan gruesa si vas a aplicar gel semipermanente. Entonces como yo apliqué base y dos capas de gel semipermanente negro y más el top coat ya hicieron más fuerte la estructura y pues eso es la intención. Aquí es mi terror aplicar gel semipermanente negro. Quiere la misma forma y son 7 uña y son 7 uñas que están bien solamente puedo construir las otras uñas en transparente. Y pues ya eso es lo que hice si nos ahorramos tiempo en eso eso está bien y además yo cobré la misma cantidad que la otra vez. Pero es que también lo cobré porque sí se llevó más o menos de decoración de metal que ella fue lo que me pidió para este nuevo diseño. Ya nuevo diseño es en realidad y pues ahora miren lo que voy a hacer a lo que se atrevió. Ya todas las 8 uñas en realidad solo quería dos de este estilo con este gel rojo. Se acuerdan que hace mucho yo les presenté uñas sangrientas pues ella quería dos uñas en una sola mano nada más que sean sus dos uñas de acento diferentes y pues primero habíamos acordado que sería efecto humo con el mismo. Bueno para que combinara sea la misma temática en color negro ya pero no sé cómo se le ocurrió que sea rojo porque no sé es su gusto. Bueno es lo que tenía ella más o menos o lo que una idea se le vino a la cabeza y dijo ah pero ¿qué te parece si lo hacemos en rojo? Porque ella ya me había visto uñas de Halloween cuando me hice el año pasado y le dije bueno eres tú la que nos va a llevar y si te gusta sí yo hago lo que tú me pidas. Y entonces decidió por estas uñas efecto humo o sangrientas en rojo y le gustaron mucho y solamente son dos y pues eso es lo que hice estoy utilizando un rojo le presenté muchos rojos algunos más vibrantes y otros más oscuros pero se quedó con el intermedio un color rojo así bien bien sangre y le gustó mucho. Menos mal que tengo bastantes y ahora eso es lo que hice en las dos uñas transparentes y ahora las otras ocho van a ir con decoración de metal pero de luna, estrellas, de sol y algunos balines también doraditos y eso es lo que estoy haciendo. Es lo que ella me pidió, ella al principio creo que quería solamente algo simplemente en negro pero después cuando vio toda la decoración que uno tiene y lo que uno es capaz de hacer es por lo que como les diré es el conocimiento lo que tú cobras. Entonces no es tanto porque sus uñas ya estaban hechas aunque sean del otro diseño anterior pero las uñas ya estaban hechas lo que tú cobras es el conocimiento que tienes y cómo hacerlos. Ella se podría comprar por ejemplo decoración de metal en Amazon y no supiera cómo hacerlo pero entonces venimos las técnicas si ella quiere que uno le haga sus uñas pues lo que uno está cobrando ahí es nuestro conocimiento. Entonces eso y entonces le gustaron todas sus uñas para no enredarme más simplemente eso es lo que les quería comentar y pues ando muy contenta porque tengo una clienta nueva y es la segunda vez que ha venido y ya tenemos proyectos para la tercera venida. Entonces ahora sí ya todas sus uñas tienen la decoración que ella me pidió algunos balincitos también los puse para que parecieran destellos y ya estoy aplicando un top coat temperado que compré de Benalisa. Decidimos probarlo porque la vez anterior ella había probado en una mano la de Kupa el top gel brillante de Kupa y en la otra mano el top gel brillante de Valentino y nos gustó más el de Valentino quedó mucho más brillante y mucho más duradero. Entonces ya eso es lo que les muestro aquí le estoy aplicando aceite de cutícula para hidratar sus cutículas porque ella sí las tiene muy sensibles y ese es el resultado. Sé que no es perfecto pero es la segunda vez que trabajo en ella y pues espero que con las demás veces que vendrán en el futuro pueda ir mejorando y trabajando mejor en ella y pues por favor denle like si eres nuevo suscríbete si te gusta contenido así el video va a ser largo pero es que no pude cortarlo ya más porque estas uñas me duraron tres horas a tres horas y media porque también estuvimos chisme y chisme. Pues nos vemos hasta la próxima suscríbete si eres nuevo y nos vemos pronto prontito bye.